Y esta es una noticia alentadora, una pequeña de solo 4 años venció la COVID-19 tras salir de la unidad de cuidados intensivos en el hospital del niño en Breña. Con solo 4 años la pequeña IC logró salir de UCI y vencer el COVID-19 en el Instituto Nacional del Niño en Breña. Estuvo 4 días en la unidad de cuidados intensivos tras ser diagnosticada con el síndrome inflamatorio multisistémico e infección COVID. En diciembre del 2020 sus padres se contagiaron con el nuevo coronavirus, pero la pequeña no había presentado ningún síntoma hasta inicios de febrero. Un extraño dolor abdominal y manchas en su tobillo alarmaron a su madre. El día viernes cuando yo le llevo empezó ya a ponerse rojo la boca, la lengua también y la mano todavía lo tiene, los puntitos, así como un tipo de un zancudo. Durante su internamiento la pequeña recibió la atención del equipo multidisciplinario del instituto, logrando la mejoría de la menor. Un paciente que llegó descompensado, con insuficiencia respiratoria y que ingresó directamente de emergencia a la unidad de cuidados intensivos. Estuvo aproximadamente una semana. Desde el inicio de la pandemia el instituto ha recibido 548 niños con COVID-19 y 8 de ellos necesitaron ventilación mecánica.